Hola, me llamo Earth y tengo 11 años. Me gusta ver la televisión, pero no me gustan las imágenes que aparecen en ella. Sueño con que algún día alquense de cuentas de que estamos destruyendo nuestro planeta y que tenemos que hacer algo. ¿Será esto posible? ¡Un momento! ¿Será posible que esto ya esté sucediendo? Existe un grupo hotelero que, comprometido con nuestro planeta y tomando conciencia de la situación, ha desarrollado una estrategia que lo ha convertido en líder indiscutible en el ámbito del desarrollo sostenible hotelero y que contribuye a mantener su liderazgo como empresa. Nos referimos al grupo Accor. Accor es un grupo de servicios francés presente en la hostelería, las agencias de viajes, la restauración y la gestión de casinos. En septiembre de 2013 contaba con más de 3.500 hoteles, estando presente en 4 de los 5 continentes, con más de 450.000 habitaciones y más de 160.000 empleados. Es el primer grupo hotelero europeo con una facturación de 2.694 millones de euros durante el primer semestre de este año 2013. El grupo Accor está compuesto por toda una serie de marcas diferenciadas, sólidas y complementarias. Estamos ante un gran grupo hotelero comprometido y responsable. El grupo Accor ha diseñado un plan de desarrollo sostenible llamado Planet 21, para implantar en todos sus hoteles. La elección del nombre no fue un hecho aleatorio, sino meditado. Puesto que hace referencia al presente siglo XXI y que ha supuesto un punto de inflexión en el que los científicos se han puesto de acuerdo en afirmar que a menos que no cambiemos radicalmente nuestro impacto sobre la Tierra, ésta probablemente no llegue al siglo XXII. También hace referencia a Agenda 21, un acuerdo de las Naciones Unidas para promover el desarrollo sostenible firmado por 173 países en el río de Janeiro en el año 1992. Planet 21 no es tan solo una estrategia. Es el corazón de la estrategia construida sobre siete pilares con 21 compromisos orientados a la gente y al medio ambiente con el fin de lograr una percepción de marca que potencie la confianza y la lealtad en el grupo. El grupo Accor, hasta llegar a formular su plan de desarrollo sostenible, pasó por un proceso de toma de decisiones que le permitió, primero, en la fase de desarrollo, ser conscientes de la gravedad de la situación por la que está pasando y va a pasar nuestro planeta y qué medidas tomar desde el grupo Accor para colaborar con un desarrollo sostenible. Para ello, decidió desarrollar Planet 21. En la fase de diseño, tras desarrollar posibles soluciones y analizar cada una de ellas, apostaron por siete pilares básicos sobre los que actuar. En la tercera fase, elección, seleccionaron 21 compromisos a favor del desarrollo sostenible. Y por último, en la fase de revisión, establecieron unos objetivos para alcanzar con cada compromiso desde su selección hasta el año 2015. Como bien sabemos, la misión de una organización permite a sus miembros saber cuál es la razón de ser de su trabajo. En este caso, hemos identificado que la misión del grupo Accor tiene mucho que ver con el compromiso social, educativo y medioambiental, orientando tanto a sus empleados como a sus clientes hacia esa meta común. Accor no es solo una empresa éticamente cumplidora de las normas y conductas básicas, sino que va más allá. Está éticamente sensibilizada con el entorno y, además, actúa y busca la excelencia, en este caso, mediante Planet 21, donde se esfuerzan por contribuir al pleno desarrollo humano de todos los implicados directa e indirectamente. Estas son las certificaciones de sostenibilidad con las que cuenta el grupo Accor. Se dividen en tres partes. En reconocimiento a su compromiso de responsabilidad social y medioambiental, Accor ha sido incluido desde 2004 en cuatro series de puntos de referencia de índices éticos. El índice de sostenibilidad Dow Jones, el FTSE for Good, el ASPI Eurozone y el índice de sostenibilidad ECIPE. Podemos decir que Accor, junto con sus empleados, clientes y entorno y, con la ayuda de estructuras sociales de Oceán Superior, contribuyen al bien común, siguiendo los siguientes principios éticos de responsabilidad social corporativa. El respeto a los derechos humanos, la solidaridad y subsidiariedad. Por ello, creemos que se trata de una organización éticamente excelente. El éxito de la cadena Accor se fundamenta en lo que ellos llaman el espíritu Accor, que consiste en que todos los responsables de la organización comparten la misma cultura, transmitiéndola a sus empleados y clientes donde quiera que estén. Saben cómo innovar en todos los sentidos, cómo satisfacer al cliente, cómo identificar su marca, cómo crear y desarrollar acciones y estrategias para aumentar los ingresos de la empresa. Apoyan la sostenibilidad, la formación multicultural, se ocupan de los servicios y actitudes, para seguir atrayendo y reteniendo a los mejores clientes. Por ello, queremos felicitarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!